Hablábamos al principio de esta idea de que nos cuesta aceptar las nuevas movilizaciones de gente o las nuevas formas de migración de la humanidad y el cuento del segundo premio tiene que ver con las nuevas migraciones sobre todo dentro de Sudamérica comienza en Bolivia, en un salar y con una familia que va cambiando a medida que migra la forma en que se adapta a un nuevo territorio y lo difícil que es para esa gente adoptar las nuevas costumbres todo eso está cruzado por la migración de las aves las famosas cotorras, que son invasoras el tema de la invasión siempre se cruzó bien a veces, mal a veces con el tema que hablamos y tiene una muy buena dosis de humor el texto algo que no ha habido en otros y tiene un final muy original que se asemeja casi a una crónica policial el título lo dice todo, llama Culpables que es como a veces vemos a los inmigrantes lamentablemente como culpables el seudónimo es Odette y la autora es Ana María Mondino bueno, nos avisaron de antemano claro que el ganador del primer premio no ha podido venir porque tenía un compromiso muy importante se casaba a uno de sus mejores amigos lejos de salto y vos con cursos literarios podés ganar dos veces pero tu amigo se casa una sola vez en la vida así que las distancias y además una noche como esta le impedía venir y la verdad que esperemos que el ganador de la categoría inédito del año que viene si vuelve a concursar participe en la categoría publicado porque ya es la segunda vez que gana el concurso en la categoría inéditos y por lo menos las dos cosas que hemos leído son buenísimas el texto está inscrito en segunda persona lo cual es muy difícil escribir en segunda persona hay un chiste de ¿cómo se llama este autor? que murió hace poco que era amigo de Cucho Creus que ha venido a salto Dalmiro Sáenz Dalmiro decía es muy difícil escribir sobre uno mismo por eso yo prefiero hacerlo sobre la mesa es difícil escribir en segunda persona también y narra también las peripecias de un personaje en tránsito que se mueve que va de lo nuevo lo que no le es familiar a lo viejo que ya no es como antes algo muy típico que le pasa a la gente que migra como decía el Tano todo lugar al que uno llega es un territorio a conquistar porque uno es el nuevo y es un poco lo que contaba el Tano cuando hablaba de su llegada a salto tenía que conquistar una chica tenía que conquistar amistades un espacio social y también habla de lo terrible y fácil que es ser sectario con la gente que viene de afuera con discriminar digamos y el gran desafío en la literatura no es escribir por escribir sino el reto que provoca trabajar con el lenguaje porque uno se puede sentar y escribir algo muy sencillamente pero cuanto más trabajo hay con el lenguaje mucho mejor va a ser ese texto por eso está lo que los escritores llaman que es muy importante que es la corrección hay tres palabras claves en este texto que es el sustantivo la comida y el verbo el ganador no está insisto su texto se llama instrucciones para emigrar el seudónimo es Pepe Flores y el autor es Federico Doval vino el flaco a recibir el premio bueno lo va a hacer la mamá al pedido del papá viene la mamá vamos a explicar antes de pasar a primera a los publicados el tema de la edición porque mucha gente el año pasado cuando se entregaron los premios preguntaba si se iban a publicar los textos había dos posibilidades publicarlos en papel en formato libro clásico tradicional o publicarlo en internet para publicarlo en internet hay ciertas cuestiones legales que no están siempre resueltas del todo tiene que haber un acuerdo general y en realidad la gente quiere verlo en general en papel pero pasa lo siguiente cuanto más pequeño es el volumen el volumen me refiero al libro cada ejemplar cuanto más pequeño es el ejemplar y menos ejemplares se hagan más cara es la edición es inversamente proporcional a lo que uno pensaría es más caro imprimir 80 páginas en un libro de 80 páginas 200 ejemplares ejemplares e imprimir 1200 ejemplares de 160 páginas así que el año pasado estuvimos averiguando con César y era carísima la edición vamos a ver si ahora que ya hay dos se puede llegar a a imprimirlo y si no esperaremos al tercero bueno vamos con el tercer premio de la categoría de autores publicados que justamente es la misma autora del segundo premio vamos a describir los premios los textos el tercer premio el texto se llama los mares de mi abuela de mi abuelo perdón y es un poco lo que hablábamos antes los reencuentros la familia peamonte los rastros de la guerra del mar la patria la esperanza que tenían los migrantes al llegar a la Argentina y el segundo premio se llama extraño fruto que este texto también tiene mucho humor todo empieza con con la venta de un terreno y un presunto negocio inmobiliario ligado al petróleo que ponen a un hombre en la gran disyuntiva de su vida por qué vender su casa donde está la higuera que es el árbol que él siempre quiso el Tano decía que quien no conoce un nogal nunca ha visto un árbol ¿no? es raro que el hombre se enamore de algo que está quieto toda su vida en el mismo lugar que no se mueve más que por el viento y que sin embargo pueda tener tanta importancia esa es una de de las cosas donde reside la fuerza del cuento y y bueno también tiene bastante de humor la autora es Elida Cantarella que como muchos de nosotros sabemos vive en Pergamino y no es una linda noche para viajar de Pergamino sobre todo como está la la ruta también así que guardaremos vamos a darle un aplauso aunque no lo escuche y guardamos su premio bueno y nos queda uno solo o sea que el que queda ya sabe que se gana el primer premio digamos no hay otro el año pasado cuando abriamos los sobres con el Chueco para el primer concurso me dice llegó un sobre de España dije bueno está bueno que hayamos llegado hasta España este año era más comprensible porque era la inmigración el año pasado era el río o sea que tenía que ser alguien de salto que conociera el río que viviera en España y que quisiera concursar este año llegó otro sobre de España el premio del año pasado se lo hicieron llegar un amigo hasta allá este año justo concordó que él venía a pasear de vacaciones solo tres días en salto y justo cayó la premiación y el texto del año pasado estaba bueno pero este está mucho mejor hay muchísimo trabajo en el lenguaje hay mucho cambio de voces cosa que es difícil cambiar de una voz a otra en un mismo relato que encima como ustedes saben son relatos breves hay mucho humor y además del tema de la inmigración cuenta algo que vivimos que es el tema de que poco cuidamos los seres humanos a nuestra casa que es el planeta el tema de la ecología y de los cambios climáticos no es algo nuevo se viene anunciando desde hace muchos años acá tenemos la prueba y otra vez se cruzan Argentina y España en este cuento el cuento se llama tiene un muy buen título se llama Cerrar los ojos y pisar la luna muy ingeniosamente como seudónimo le puso Ney Armstrong y el autor es Roberto Héctor Arieto gracias a todos gracias a todos me viene dado, como se dice en España, no me viene muy dado, yo me pongo a escribir, escribo, bla, 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 sale lo que sale, después corregir y tal. Pero esta vez con la inmigración yo vivo en Galicia, mi mujer acá llega, y Galicia es la zona de España y creo que de Europa que más inmigrantes tiene, que más sufrieron la inmigración y que más lo vivieron de esta manera difícil, ¿no? Sufrida y tal, y lo que intenté explicar en esto era más menos eso, no es nada agradable inmigrar, la mayoría de las veces es obligatorio, y uno se va con un cacho de, no sé si fuera, de un puzzle, una pieza de puzzle, se la lleva para el otro lado, no se la saca más de encima, esa queda, la intenta integrar al otro lado y hace lo posible, y bueno, pero el sentimiento ese es feo, no es muy bonito, es feo. Y bueno, yo lo volqué acá, espero que lo puedan leer todos algún día, y identificarse con eso. Para todo lo que decías antes, para lo que sufra el inmigrante, el de acá, el de allá, es mucho más duro, mucho más duro que antes inclusive, ¿no? No se le presta nada de atención, es muy difícil lo que está pasando allá con África, seguramente lo que pasa aquí con México, ¿no? Y es eso, yo traté de volcar acá eso. Espero que si lo leen algún día que lo disfruten y muchísimas gracias, ¿eh? A todos. Bueno, este año cuando decidimos el tema de la inmigración, sabíamos que iba a ser difícil, porque no es un tema muy común, que iba a circunscribir por ahí un poco la producción, pero también pensamos que abrirlo a tema libre nos iba a superar, digamos, a los organizadores, a los jurados. Vamos a ver qué pensamos para el año que viene, pero seguramente el concurso va a seguir, porque la memoria del Tano se lo merece. Los que no lo han leído, le hace este librito muy chiquitito, salió este año, se llama Antonio, es de Guillermo Sacomano, Guillermo Sacomano era muy amigo del Tano, se conocieron en Buenos Aires, Sacomano es más joven que el Tano, Sacomano del 48, el Tano era el 38, llevaban 10 años, eran una generación menos de escritores, cuando sacó su primer libro se lo llevó al Tano para que lo leyera y de ahí en más empezaron a ser amigos de la literatura, del trabajo, de los bares del bajo y cuando murió, perdón, antes de morir el Tano le mandaba mails a Guillermo Sacomano que vive en la costa, que un día se cansó de Buenos Aires y se fue a vivir a Villa Gesell, le mandaba un mail con cada capítulo que escribía de la última novela, le mandó el 15 de octubre, el último mail y falleció un 2 de noviembre. Lo que hizo Sacomano a partir de ahí fue recuperar en su propia memoria muchos pasajes de su vida junto al Tano y escribió este libro que es muy emocionante, es muy emocionante. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal de la luz. Si aún yo esperaba, se agarró por donde el tiempo se fue como hay pasa y al ver que nos pusimos viejos y todo en barro Si tu alma entupiaron llorando y me pongo en paz si no lloras de amor Era la guerra primera que apaga el que enciende el rumor Y una noche que apuesta un beso debajo del cerezo y sellaba nuestro amor Pongo la voz del cerezo y sellaba nuestro amor Y una noche que te apaga el que enciende el rumor Y una noche que apaga el que enciende el rumor